Nunca quise herirte Nunca quise hacerte daño Todo lo que hice solo fue por sentir miedo De que me ibas a dejar, 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 dejar Nunca quise herirte Nunca quise hacerte daño Nunca quise hacerte daño Todo lo que hice solo fue por sentir miedo De que me ibas a dejar, 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 dejar De que me ibas a dejar, 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 dejar ¿Crees que me puedes perdonar? ¿Crees que me puedes perdonar? ¿Crees que me puedes perdonar? Y como el sol que salga mañana Este mal momento pasa Y la vida sanará Podré ser yo mañana Podré amarme más mañana Si me puedo perdonar Si me puedo perdonar Si me puedo perdonar Si me puedo Si me puedo perdonar Si me puedo perdonar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.